Muchas gracias por venir. Creo que el título, no sé si fue llamativo porque pensaron que era lo opuesto, pero no, es real, no es bait. Un poco sobre mí. Dejé algunas incógnitas de manera intencional, porque es una plática que vamos a ir llenando, o más bien el cierre va a ser mi presentación personal. Entonces, cosas que sí necesitan saber ahorita, pues que mi nombre es Fernando Perales, Fer Perales, nací en Guadalajara, Jalisco, egresado de Universidad de Guadalajara, hace 2012, ya bastantes años. En otro campus, no aquí en CUSEA, en CUSEI. Y hay otras tres incógnitas que vamos a ir resolviendo, y otra cosa que es importante que sepan es que sé leer y escribir, y es todo lo que necesitan saber por ahora. ¿Por qué el título de la charla? Me gusta mucho el título, y de hecho es la segunda charla que tengo con un título similar, ya he dado una charla que se llama ¿Cómo convertirte en Senior Developer en 10 años o más? ¿Y por qué me gusta? Bueno, hace algunos años me encontré este artículo de Peter Norby, y el Slug dice 21 días, ¿no? Probablemente lo conozcan, pero ese artículo lo que dice es esto, ¿no? Es, aprende a programar en 10 años. Y es como que, pues, ¿por qué 10 años? ¿No? No suena realmente muy llamativo, ¿no? Si yo les digo, se van a ser ricos en 40 años, y hay otra charla que dice, ¿te vas a ser rico en 3 meses? ¿Cuál les llama más la atención? Pues probablemente la de 3 meses, ¿no? Es menor tiempo y la misma recompensa. Entonces, en este artículo, lo que menciona es que hay un sinfín de recursos. Esta es una búsqueda en Amazon, de aprende X cosa en X cantidad de tiempo, donde, bueno, en X cosa en Y cantidad de tiempo, donde X es cualquier lenguaje de programación, cualquier tecnología, cualquier habilidad que se les pueda ocurrir, y la variable Y, el tiempo, pues, hay desde algunos que te prometen que vas a aprender cierto idioma en 10 horas, que no sé cómo puede ser eso, y la variante más común es en días, ¿no? Que dicen, aprende desarrollo web en 28 días, o 3 meses. Y para esa búsqueda, pues, hay muchísimos resultados. Y lo que nos lleva a pensar es como, bueno, ¿por qué parece que todo el mundo parece tener prisa de convertirse en algo? Y, ah, déjenme hago un poquito más chiquitas mis notas por acá. Que hay muchos estudios donde, probablemente ya lo han escuchado, ¿no? Esta teoría de que para dominar una habilidad se requieren 10.000 horas. Los estudios originales, o más bien la parte donde empezó a surgir esta teoría de cuánto tiempo necesitas para dominar algo, son por Heirs y Bloom, y se demuestra que realmente toma 10 años desarrollar una habilidad. Y lo han notado que no solo es en el área de desarrollo, que es la que nos compete en este momento, sino es en cualquier área, ¿no? El juego de ajedrez, es un juego muy sencillo, las reglas son finitas, lo puedes aprender en una hora, probablemente puedes aprender a jugar ajedrez, pero convertirte en un gran maestro de ajedrez toma mucho tiempo. Composición musical, no se diga también, ¿no? Ah, si se las notas, puedo aprender las escalas, pero realmente ser una persona que domine la música, toma muchísimo más. Pintura, piano, natación, tenis, prácticamente cualquier arte o cualquier ciencia toma muchísimo tiempo. Y hay una frase que menciona algo al respecto, dice que la excelencia en cualquier área puede lograrse solo mediante el trabajo de toda una vida, no es algo que pueda adquirirse a un menor precio. Es una frase de Samuel Johnson. ¿Alguien sabe quién es Samuel Johnson? ¿No? Samuel Johnson es el de este meme, probablemente lo han visto, ¿no? Samuel Johnson, nace en 1709, es una de las personas que, de las figuras literarias más importantes de Inglaterra. Y creó el primer diccionario de la lengua inglesa, entre otras aportaciones a la lexicografía, fue crítico, fue ensayista, poeta, hizo un montón de cosas. Y, curiosamente, le tomó 300 años ser popular en un meme para que la mayoría de las personas supieran vagamente quién es. Y me gusta tomar muchos ejemplos de las cosas que me gustan. Y, pues, vag, a pesar de que, pues, es de los prodigios de la música, él empezó a los cuatro años a tocar, más o menos, es lo que se dice. Pero le tomó 13 años el empezar a ya componer obras ya de calidad. Entonces, no fue algo mágico, ¿no? Realmente la magia, pues, sabemos que es una ilusión. Es algo que nos hace creer una cosa que no está pasando. Los Beatles, ¿alguien le gusta a los Beatles? ¿Conoce algo de los Beatles? El momento, mucha gente que le gusta a los Beatles, le identifican que su aparición en el show de Ed Sullivan es como su momento donde saltan a la fama, al menos en América, que fue en 1964. Pero los Beatles ya habían estado tocando desde 1957. Y, pues, sí, tenían una masa bastante respetable de seguidores. Su primer gran éxito comercial global, el álbum de Sgt. Pepper, aparece hasta el 67, 10 años después. Y me gustan mucho los relojes. Hay gente que le gustan mucho los carros y otras cosas, otros juguetes caros, pero a mí me gustan mucho los relojes. Eso es lo que ven ahí. Lo pueden ver como en proporción a las manos de la persona. Realmente es una pieza muy grande. Pesa 900 gramos. ¿Qué tiene de extraordinario ese reloj? Disculpen mi francés, no lo estudio, pero la marca de este reloj es Vacheron Constantin. Es una de las casas relojeras más antiguas de todo el mundo. Y lanzaron este reloj cuyo número de referencia es el 57260. El 260 es por su 260 aniversario haciendo relojes y el 57 son por las 57 complicaciones que tiene este reloj. ¿Qué es una complicación? Una funcionalidad de un reloj. Este reloj tiene, aparte de dar la hora, 56 cosas más. Tiene calendarios solares, lunares, tiene el calendario breo, que de hecho es la primera vez que se implementa un calendario breo en un reloj análogo. Esto no tiene baterías, no tiene circuitos, todos son 2.800 piezas que están combinadas para lograr dar la hora y seguir todas estas métricas. Tiene cronógrafo, tiene muchísimas cosas. Realmente algunas complicaciones ni siquiera sé qué son. Y esta pieza tardó 8 años por 3 maestros relojeros de la marca antes mencionada. Y, ¿qué más tiene increíble? Pues culminan este proyecto el 17 de septiembre del 2015, que es el día 260 del año de su 260 aniversario. Obviamente hay uno en el mundo, se vendió en una subasta privada, en una cantidad que no se sabe. Pero, pues, de nuevo, son 8 años de 3 maestros, son 24 años de trabajo en solo una pieza de reloj. Realmente es hermosa. Hay libros completos dedicados a todas las complicaciones y todas las funcionalidades de este reloj. Pero bueno, yo sé que les prometí que vamos a hablar de 10 años, pero la verdad es que sí hay un atajo. Entonces, para los que tienen prisa, les voy a dar una guía práctica para convertirse en contribuidor de Opensor en 3 pasos. Son 3 pasos muy rápidos. Primero, crear un proyecto. Segunda, escoger una licencia Opensource para el proyecto. Tienen ayuda, ni siquiera necesitan pensarlo mucho. Pueden ir a choosalicense.com y ahí hay unas guías donde pueden escoger. Quiero que los usuarios puedan o no hacer esto. Y les va a arrojar una guía que es adecuada a las restricciones que quieran. Y el último paso es publicar el proyecto. Y ese último paso tiene un asterisco, porque realmente es opcional. Y eso me lleva a la pregunta, ¿un proyecto de Opensource realmente es un proyecto de Opensource si solo hay una persona que lo ha visto? No sé, podemos debatirlo en el after. Y pues ya con eso, técnicamente, ya son developers de Opensource. Están desarrollando código Opensource. Tienen la licencia Opensource. Estones, stonks, ¿no? Éxito. Pero yo estoy seguro que no vienen a escuchar esto. Probablemente buscan hacer un impacto mayor con esa contribución. No solo un repositorio que está en su máquina local. Entonces, tuve un problema al hacer esta charla. Porque este tipo de charlas que son como de motivación de hacer algo, normalmente implican que tienes que hablar de ti. Y a mí no me gusta hablar mucho de mí. Soy una persona que me considero reservada. Entonces, el formato en que lo voy a plantear es que hay cuatro lecciones que yo aprendí. Que me llevaron a ser un contribuidor de Opensource. Y voy a soltar poquito de cómo aprendí esas lecciones. Más que centrarlo en la historia de mi vida. La primera lección. La perfección es el enemigo del progreso. Esa es una frase muy conocida. ¿Qué quiere decir con esto? Normalmente queremos lanzar algo hasta que esté cerca de ser perfecto. Y creo que lo han comentado en varias charlas, ¿no? De, ah, bueno, yo quería hacer esto, pero creo que no estoy lista para lanzarlo. Creo que me falta un poquito más de inglés. Creo que me falta mejorar esta clase. Creo que necesito hacer más pruebas. Siempre hay algo que se puede mejorar. Y muchas veces eso es lo que nos detiene de lanzar las cosas. Y me puse a investigar en mi cuenta GitHub. Y encontré este repo, Tic-Tac-Toe. Es un repo, un viaje a la calle de la nostalgia. Es un juego de Tic-Tac-Toe, el juego del gato. Bueno, para Windows Phone 7, que era el codename Mango. ¿Alguien programó para Windows? Para Windows Phone, ¿no? Antes era muy común que en las universidades, Universidad de Guadalajara incluida, había muchas campañas de Microsoft para atraer gente a que desarrollara en su plataforma, en .NET y todo lo demás. Entonces, sí había muchos incentivos para desarrollar. Y dije, bueno, pues estoy aprendiendo, estoy en la carrera. Parece que móvil es el futuro. Y sí es el futuro, pero Windows Phone no fue el futuro, lamentablemente. Entonces, pues hago el proyecto. Era un curso y tenías que presentar un proyecto final. Y pues yo hago mi juego del gato. Esto fue hace 12 años. Empecé a ver el código. Dije, bueno, ¿qué ha cambiado en la forma en que programo en 12 años? Es cierto que no hay muchas cosas de las que me dan vergüenza ese código, pero sí hay cosas que eran diferentes ahora mismo. Después encontré otro repo, PhoneGap, otra tecnología que está ahorita, creo que, no sé si, como que recuerdo que cambié a Apache Córdoba, pero ya no sé realmente. Creo que nadie usa eso, ¿no? Ya migramos a cosas como React Native y demás. Entonces, PhoneGap era un wrapper para que tú hicieras aplicaciones web y que las pudieras lanzar de manera móvil. Y misma historia, ¿no? Pues es código HTML, es ese JavaScript que lo empaquetas y lo puedes lanzar. Y esta ya fue la primera app que hice con alguien, ¿no? Con un, ya en ese entonces compañero de trabajo. Fue como de, oye, pues, está este evento de Beckfest, que era de la División de Electrónica y Computación, en 2012. Y era una página, pero si tú la veías en el celular se veía horrible. Entonces, tenía una agenda y yo le dije, oye, pues, yo hago un scrapper para jalar los datos y tú haces un frontend responsivo. E hicimos este proyecto y se fijan, pues, realmente una estrella, tres watching, tres observadores, nada, cero forks, ¿no? Nada relevante. Y luego esta, esta app le tengo mucho cariño porque, como mencioné en la presentación, pues, yo hago Ruby. Tengo ya 12 años haciendo Ruby. Y esta fue mi primera aplicación de Ruby on Rails en toda la vida. Un to-do list. Las cosas más básicas que puedes hacer con una, en un lenguaje web. Igual, ¿no? Una estrella, pues, tres personas. No sé quién es, no sé por qué hay tres watching ahí. Quizás es un bug, no sé de dónde. Pero bueno. Y esto fue como lo que me empezó a decir, ok, este yo realmente me gusta mucho Ruby. Quiero empezar a buscar oportunidades de trabajo. Es lo que yo, de lo que yo quiero comer. Y después, ya trabajando en una empresa posterior, llegué ya a un proyecto que fue medianamente popular. Era un ejemplo de una integración de full calendar y Rails. Pues, ya tres estrellas, cinco personas observando, cuatro forks. Y, pues, ya está, ¿no? Las está, ¿no? Ya fue un proyecto que dije, ok, ya no solo soy yo viendo esto. Ya hay alguien más. Y alguien abrió un issue de, esto no sirve. Y creo que sí le respondí. ¿Te das cuenta que este repo fue hecho hace seis años? Entonces, es probable que ya ni siquiera sean las mismas versiones de las gemas de Ruby. Sí, esto fue hace diez años. Y ya después, conforme iba trabajando, dije, bueno, voy a lanzar algo. Ya quiero hacer una gema. Una gema es el nombre de las bibliotecas de Ruby. Es el empaquetado que se le da, ¿no? Así como un jar o un package de Node. Aquí son gemas. Pero es básicamente lo mismo. Y dije, bueno, Speaker Deck es una plataforma donde tú puedes subir tus slides. Pero yo a veces quería consumir datos de ahí, pero no tienen una API. Entonces, lo que se me ocurre, bueno, voy a hacer un, voy a hacer web scrapping de la aplicación. Y voy a hacer grappers. Y esos grappers, pues, los voy a dar en objetos de Ruby que tú puedes consumir y puedes preguntarle varias cosas, ¿no? Y es una pseudo API. Y, pues, también fue un proyecto de cuatro estrellas, tres observadores, dos forks. Y lo lancé como gema y, pues, ya empezó a, hasta la fecha tiene 13 mil descargas. Creo que es un número bastante bueno para un código que realmente me tomó poco tiempo hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Realmente ninguno de esos repos es perfecto y no lo fue en su momento. Pero era el mejor código que yo podía hacer con las habilidades que tenía. Entonces, lo que, mi recomendación o mi lección de este punto es liberar rápido. Normalmente nos da ese miedo, ¿no? Creo que, sobre todo, cuando hacemos el primer, nuestra primera idea de quiero liberar esto, es la parte de las críticas, ¿no? Es como, oye, si alguien ve mi código y está feo o que alguien me ponga, ah, tu código apesta, ¿no? No sirve o no debería importarnos realmente. El mundo corre en código malo. O sea, toda la infraestructura tiene partes de código que son horribles, solo que no lo conocemos. Pero es la verdad. Entonces, es la primera lección, ¿no? Bueno, lancen, lancen open source lo más pronto posible e interen sobre ello. La segunda lección, buscar oportunidades de colaboración. Como decía en la pregunta inicial, ¿no? Realmente, si hay un proyecto de open source que nadie ha visto, realmente podemos decir que es un proyecto de open source. Por definición, sí lo es. Pero realmente creo que lo que hace, lo que a mí me llama la atención de ser open source es la parte de colaborar con más personas. Volteando al escenario, veo muchas caras que he conocido en muchas etapas de mi vida. Y prácticamente todas las conozco por el software y muchas veces por la parte de software libre. Entonces, eso es algo que me gusta mucho. La parte de comunidad, la parte de trabajar con más personas, compartir. Eso creo que es muy valioso. Y eso es algo que en el software privativo no es tan común. Puede pasar, claro que hay comunidades de software privativo, pero realmente en el software libre y open source es donde es más tangible esa colaboración. Entonces, ya en mi primer trabajo, conseguí un trabajo en una empresa de Ruby on Rails que antes se llamaba Cloud Interactive, ahora se llama Magma Labs. Y en 2013 decidimos, empezamos a pivotar ideas de cómo hacemos, cómo podemos crecer la comunidad de Ruby on Rails en Colima, que era donde estaba la empresa, bueno, donde estaba. Y nos pusimos en contacto con varias personas y vimos una iniciativa que se llama RailsBridge. RailsBridge es un taller open source de Ruby on Rails para personas, específicamente para personas con baja representación en la industria. Entonces, nos pusimos en contacto con el comité, queremos hacer uno en México, ¿qué necesitamos? Se logró, realmente no sé cuál fue el proceso exacto. Y logramos traer a Decima Kadam, que en ese entonces trabajaba en una empresa que se llama Thoughtbot, a que impartiera el taller. Y la ventaja de que alguien de RailsBridge viniera a impartir el taller, es que también te enseñan a impartir el taller. Y tú ya puedes dar talleres con el nombre de RailsBridge. Después del primer taller vimos que había una barrera de lenguaje, ¿no? Porque sí, todo es open source, pero tú estás en inglés. Entonces, yo soy de las personas que creen que el inglés no debería ser una limitante para iniciar tu carrera en desarrollo de software. Entonces, ¿qué fue nuestro primer proyecto después de esa primera edición? Trabajar en la documentación en español, que aún sigue vigente, está un poco desactualizado. Pero básicamente nuestra primera contribución a RailsBridge fue eso, ¿no? El hacer toda la traducción, toda la documentación. Y, pues, ahí está el código, ¿no? Realmente no hice muchas líneas de código. Agregue 71, borré 74. Me gustan mucho cuando borras más cosas que agregas. Eso es bueno. Y si quieren un poco más de detalles de ese proyecto, ya he dado una charla en COS de 2019. Y esa charla dio para un tema de que la estructura como manejaban las traducciones en ese proyecto no me parecía la correcta. No sabía por qué, pero era como que, ok, queremos hacer una traducción de este repo. Y la forma en que se tiene que hacer es, tenemos que hacer un fork y luego traducirlo. Pero después, ¿qué va a pasar cuando ellos hagan cambios que no tienen que ver con la traducción? Pues ahí, como que no era una forma que se me hacía la correcta para colaborar. Entonces me empecé a involucrar más, ¿no? Es como, ¿cuáles son las estrategias para manejo efectivo de traducciones en proyectos open source? Descubrí algunas que funcionaban para ciertos casos, otras para otros. La charla la pueden ver ahí. Y me quedé con esa espinita, ¿no? De, siento que esto está mal, pero no tengo sugerencias de cómo mejorarlo, pero antes me voy a callar, ¿no? Porque no, también no me gusta como que solo decir, esto está mal y no proponer cosas. Entonces me lo guardé por varios años. Y ahorita vamos a seguir con esa parte. La tercera lección es estar alerta a las oportunidades. Como les decía, creo que el open source es mucho de colaboración entre personas. Y muchas de las ideas más exitosas salen, pues, en reuniones casuales, ¿no? Es como que nos vamos a ir ahorita al after y probablemente alguien en el after diga, ah, pues fíjate que estoy buscando un desarrollador en esta tecnología. Y quizá tú te acuerdas, ah, yo conocí a alguien, lo voy a presentar. Entonces, a final de cuentas, creo que, como mencionaba, es parte importante de la colaboración. Bueno, hace dos años y medio, si mal no recuerdo, ya quería dar un cambio de trabajo, ¿no? Tengo ya 10 años haciendo consultoría de Rubio en Rails. Y es como, quiero seguir en lo mismo, pero creo que ya estoy listo para trabajar en una empresa que no está en México. Y empecé a buscar opciones. Y, pues, llegué a Thoughtbot, que si recuerdan, ya la mencioné hace tiempo, que fue donde Desi McAdams trabajaba cuando impartió el taller de RailsBridge. Y empecé a buscar, ya los conocía, porque realmente cualquier persona que haga Rubio en Rails ha usado sí o sí gemas de esta empresa. Los stats es que al día de ayer son 61 gemas, que en total juntan 1.104 millones de descargas. Y creo que uno de los top 10 de gemas más descargadas es la que está ahí, Factory Bot. Factory Bot es una biblioteca para usar el patrón de Factory en tus pruebas. Además, si tú tienes tu set de pruebas, quieres generar objetos para testing, hay muchas estrategias, puedes usar fixtures, puedes usar factories. Normalmente son las que, al menos en el mundo de Rubio en Rails son las que usamos. Factory Bot te permite hacer fábricas de objetos, tal cual. Quieres un objeto de este tipo y ya tiene una configuración y boom, ahí está tu objeto de este tipo. Puedes sobreescribir valores y tiene usos más avanzados. Entonces, esa es como, suele ser la herramienta que 4 de cada 5 proyectos de Rubio usa. Entonces, empecé a ver y dije, oye, pues se ve interesante, pero pues está en Estados Unidos, entonces realmente no quiero moverme a Estados Unidos, no me gusta. Curiosamente, durante pandemia abren a Latinoamérica y dije, oye, está interesante. Lo voy a considerar más tarde. Hay otro repo. Probablemente nunca hayan escuchado de esto, porque yo no lo sabía hasta hace 8 meses. Apprentices Standards es una página, de hecho este es el link. ¿Qué es esa cosa? En Estados Unidos el Departamento del Trabajo, o lo que sería la Secretaría de Trabajo de México, se encarga pues como de homologar y de tratar de regular todos los programas de aprendices que están en el país, que es algo que creo que en México no se hace hasta donde dicen. El chiste es que cada estado tiene las formas diferentes en manejar esos datos, ¿no? Algunos los tienen en PDF, otros en BoxEx, otros tienen un formato propio. Entonces, cuando tú quieres buscar un programa de un becario, pues realmente es complicado encontrar toda la información. Entonces, esta plataforma lo que hace es básicamente es un agregador de todas las dependencias de todos los estados donde tú puedes llegar. Quiero un programa de aprendiz de herrero, que sea en California y que sea del tipo por competencia. Y te va a traer toda la información de todas esas fuentes de gobierno. Este es un proyecto open source, en el que he estado colaborando últimamente. Por eso estoy en el número 3 de contribuciones, más o menos 9000 líneas agregadas y 2200 boladas. De nuevo, este nombre es importante, guárdenlo un poquito en su cabeza. Y mi última lección la llamé confiar en el proceso. Probablemente también hayan escuchado esto, ¿no? Trust the process. ¿Y a qué se refiere? Que en mi caso, el que les estoy contando, después de hacer esto una y otra y otra y otra vez durante ahora ya 12 años, algo pasó. ¿Alguien sabe de qué es esta fórmula? Aquí hay mucha gente, si son del campus, si son estudiantes, deben conocer esta fórmula, especialmente la gente que tiene que ver con finanzas y contaduría. ¿Alguien tiene idea de qué es esta fórmula? A es igual a P por 1 sobre Rn elevado a la n. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nada? No. Exacto. Es la fórmula del interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Es el principio que nos permite calcular de un valor inicial que tiene cierto porcentaje de incremento en cuánta cantidad de años, cuánto va a valer ese dinero. Y eso es algo como muy maravilloso, ¿no? A pesar de que es algo de finanzas, realmente aplica mucho para las cosas que hacemos en el día a día. No me voy a poner a explicar qué es cada cosa, pero básicamente es eso, ¿no? Es que esta frase creo que lo resumo muy bien. Es una frase de Darren Harvey. Que el efecto compuesto es el principio de recoger grandes beneficios debido a una serie de pequeñas pero inteligentes decisiones. Y aquí es donde ya puedo dar, de nuevo, podemos, ¿qué sentido tiene esto, no? Vamos a regresar, como les decía, a la parte de la introducción. La primera incógnita, pues, es que trabajo como team lead interino en Totos. Es la empresa que mencioné en algunas ocasiones. Ya llevo dos años, tres meses en ese path de entrar como Ruben Reyes Developer, después Senior Developer y ahora, desde diciembre, como team lead interino. Yo estoy casi seguro, nunca lo he preguntado, pero estoy casi seguro que el haber trabajado en ese primer proyecto de RailsBridge con alguien de esta empresa, me ayudó muchísimo a después entrar en esta empresa. Es algo que yo cuando empecé a participar en RailsBridge realmente no tenía esa intención, ¿no? De, ah, sí, voy a trabajar con ellos y ellos me van a dar trabajo en ocho o nueve años. No lo sabía. Pero es algo que me gustaba y es algo que yo sabía que me estaba acercando un pequeño paso a donde yo quería ir, que era trabajo en comunidad, trabajo en open source, trabajo en Ruby. Ese es como mi triángulo de cosas que me gusta hacer. Entonces, cualquier cosa que sea una intersección entre esos temas, voy a estar ahí, lo más seguro. ¿Se acuerdan que les platiqué de este proyecto, Apprenticeship Standards? Apprenticeship Standards es uno de mis clientes en Totbox. Esto quiere decir que me están pagando por hacer open source, que es algo que creo que ya que tienes buen tiempo haciendo open source, eventualmente sí, requiere mucho de tu tiempo, te gusta, lo disfrutas, pero es como, ¿y si pudiera hacer dinero de esto? ¿No sería genial que esto que me gusta tanto, esto de contribuir, estar haciendo código, también me ayudara a pagar las cuentas? ¿No sería como esa combinación perfecta? Y es algo de lo que creo que no se habla tanto, ¿no? ¿Cómo monetizar el ser desarrollador de open source? Creo que la forma más fácil, y es la que la mayoría de speakers hacemos, es trabajo para una empresa que haga open source. La forma más rentable, la forma creo más sencilla de ganar dinero con el open source. Que alguien más te pague para hacerlo. También hablé un poco de esto en otra charla en COSA anterior, sobre consultoría y open source, buscando el balance entre el beneficio y diversión, y explico un poco sobre eso, ¿no? Es como, sí, te gusta, pero pues también necesitas dinero. ¿Cómo haces ese balance, no? De, no puedes dedicarte 100% al open source si no hay dinero, porque necesitas comer, necesitas pagar renta y todas esas cosas. Pero también si se dedica solo a trabajar, pues no vas a tener tiempo para ser open source. Entonces, ¿cómo puedes balancear? Esa es como la primera incógnita resuelta. La otra es que ahora soy coorganizador de RaceBridge, en el capítulo México. ¿Cómo llegó a esto? Ya había ese interés de trabajar en la documentación en español. Y hace dos años fue cuando dije, oye, pues, ya sé qué es lo que estaba mal en ese repo que no me gustó hace varios años. Y ya tengo una propuesta. Entonces, la voy a trabajar, voy a mandar un pull request, y voy a discutirlo, y voy a exponer mis puntos de por qué creo que debería estar, ¿no? Y empecé, pues, con cosas más pequeñas, ¿no? Ahorita dice que soy el contribuidor número 6, y, por ejemplo, en total líneas de código, 318 agregadas y 208 removidas. Y empecé con cosas bien sencillas, ¿no? El repo ya tenía algo de tiempo abandonado, entonces empecé, ¿no? Pues, actualizar la versión de Ruby. Esas normalmente suelen ser cosas como sencillas, a menos que haya dependencias extrañas, pero normalmente subir una versión menor de Ruby es algo que normalmente es transparente. Y eso en la mayoría de los lenguajes debería ser así, por eso es una versión menor. A veces no lo es, pero más bien depende de las dependencias. Entonces, mandé ese. Ese fue del 3 de noviembre del año pasado. Después vi que estaban usando Travis. Travis es un sistema de integración continua, pero creo que Travis lo vendieron hace como 2, 3 años a otra empresa. Total que, pues, ya no servía. Entonces, sí, tú mandabas tu pull request, hice correr las pruebas y demás, pero, pues, ya no teníamos un sistema que realmente ejecutara esas pruebas. Entonces, no me daba confianza mandar cambios sin esas pruebas. Entonces, pues, fue, oye, pues, ¿podemos cambiar a GitHub Actions? Creo que es algo rápido. Va, hazlo. Y ahí está ese pull request. 31 de octubre del 2023. También las cosas más sencillas, ¿no? Hay un link que no funciona. Es una línea de código, pero alguien tiene que hacerla. También 31 de octubre del 2023. Y este fue como el ya, ¿no? Donde dije, ok, ya entendí qué es lo que está mal. Ya tengo bastante tiempo trabajando en este código. Ya tengo una propuesta concreta. Y lo platiqué en el Slack de RailsBridge. Oye, estos son los problemas. Por ejemplo, ellos cambiaron un poco de la forma en que coge el repo a Docker. Pero nuestra versión todavía estaba muy atrasada. Y es como, oye, pues, a nosotros realmente no nos interesa la parte de Docker, pero sí queremos la parte nueva de las traducciones y el contenido nuevo. Entonces, ¿cómo conciliar eso? Entonces, lo que propongo es eso, ¿no? Es realmente tener un solo repo para todas las versiones y tener un directorio de locals con cada uno de los idiomas. Entonces, cada vez que quieras agregar un nuevo idioma, no tienes que hacer un fork, no tienes que hacer nada, ¿no? Es mandar el pull request iniciando ciertas carpetas. Y lo movimos todas las traducciones a un servicio que se llama Crowding. Entonces, todas las traducciones tienen una UI donde las puedes hacer. Y eso también baja mucho la barrera. Porque hay gente que quería aportar con traducciones, pero no sabía cómo hacerlo en GitHub y en el código. Entonces, ahora ya hay una UI que te permite hacerlo. El último en que he trabajado, pues, es de nuevo otra versión de Ruby, otra versión de Gemas. Listo. Y la última parte que cierra toda la presentación, pues, es que ahora soy organizador y fundador de Ruby MX. Como les decía, me gusta mucho la comunidad. Y afortunadamente ya he colaborado con algunos de ustedes en esa comunidad, ya sea como speakers, patrocinadores y demás. Es una comunidad que está basada en Guadalajara, pero tenemos eventos, o la intención es hacer eventos en todo México. Y ahí está el enlace, ¿no? comunidadruby.mx Eso es todo lo que tengo por ustedes. No sé si tengan alguna pregunta.